Ayer te informamos que Camila, hija de Alejandro Fernández, reaccionó de manera prepotente ante un repartidor de comida, pero hoy la joven decidió aclarar la supuesta ofensa. El diario Basta reveló que Enrique Pérez Jaramillo le llevó un helado a la hija de Alejandro Fernández, pero Camila lo rechazó, porque el alimento llegó algo derretido. Sin embargo, no todo acabó ahí, pues la hija del intérprete de Loco le gritó al repartidor que era un muerto de hambre y su hermano Alex tuvo que intervenir, pagando el pedido y dándole una propina a Pérez Jaramillo. La hija de El Potrillo quiso usar sus redes sociales. Para aclarar este rumor, pues a través de un tuit, Camila aseguró que la noticia era completamente falsa, ya que ella no vive en el residencial Las Palmas y tampoco se encontraba en México en la fecha del supuesto incidente. Asimismo, la hija de Alejandro Fernández reveló que ella nunca le faltaría el respeto a nadie, pues la educaron con valores. Los fans de Camila comentaron su publicación y aseguraron que seguramente solo se trataba de otro empleado queriendo adquirir notoriedad, pues creían en su versión. Pérez Jaramillo informó que tuvo que llevar un helado a una zona residencial, pero se llevó una gran sorpresa al darse cuenta de que la compradora era Camila Fernández, hija de El Potrillo. Sin embargo, el repartidor se decepcionó de la joven al ver su prepotente actitud cuando entregó su pedido. Yo trabajo en una empresa en la que brindamos el servicio de entregar comida rápida. Entonces me mandaron a llevar un helado que costaba 200 pesos. Pero la heladería no me dio un contenedor para que se guardara frío. Lo que pasó es que, cuando yo lo entregué, llegó un tanto derretido, pero todo fue porque en la zona residencial de Palmas, donde tenía que entregar mi pedido, me pusieron muchas trabas para pasar. El repartidor reveló que Camila se molestó de que el helado no estuviera en las mejores condiciones y le faltó al respeto. Cuando por fin entregué el helado, ella, Camila se llama, me dijo, ya no quiero ni madre, yo no pedí malteada.